¿Qué pasa si alguien está laburando? Escuchame, a mí no me importa, yo lo que te... No, yo directamente, yo no muleo, yo no me pongo a mulear para nadie. Cuando alguien necesita ayuda en un barrio me pongo a trabajar yo solo, no necesito que nadie me llame. Pero mulear para un salame es otra cosa diferente, no, eso no.